Entrando la montañera, cuadran todas, esperamos por la salida, ya abren las compuertas, si están en carrera, a la delantera Bruja, los primeros 100 metros, se despega con dos cuerpos la montañera, para el segundo lugar a cuatro cuerpos, Asturiana al tercero, a medio, en el cuarto adelante afuera, Borrascosa, cuando van al poste de los 900, la montañera afuera, pasa la delantera, despega un cuerpo con problemas allá, el aprendiz Rivera, aparentemente perdió el pie a uno de los estribos, y ha quedado luchando el segundo lugar con Asturiana, en los 600 metros finales, la montañera, cinco cuerpos al frente, Asturiana al segundo, ya finalmente pudo estribar a Rivera, y queda un cuerpo en el tercer lugar con Bruja, entrando en la recta final, la montañera despide al frente con siete, ocho cuerpos de ventaja, Asturiana al segundo lugar, Borrascosa pasa al tercero, aquí en los 200 metros finales, alopando al frente, la montañera con ocho cuerpos, va a ganar ampliamente, aquí la recogió Juan Carlos Díaz, aún así ganando por unos nueve cuerpos de ventaja, Asturiana al segundo, luego Borrascosa, que la yita Bruja, el último para Lucy Cotto. Gracias por ver el video.